Gracias. Estamos de nuevo aquí. Una disculpa por la interrupción de SITS. No fue necesariamente por el tema tecnológico y de academia, sino un problema con la transmisión de facelift. Entonces, pues, les ofrecemos una disculpa. Pero ya estamos de nuevo acá y pues voy a tener el enorme placer ya de presentar a nuestra queridísima invitada de hoy. Comentarles nada más que hace unas dos, hace casi como tres horas estuvimos en la práctica. Me impresionó cómo ella, pues, no estamos en esta plataforma. Nos cambiamos a la otra. Primero tuvimos en Zoom, después nos fuimos a Meet de Google y ella, pues, encantadora, haciendo las cosas con una actitud preciosa. Yo creo que vamos a tener hoy a una persona, un ser humano maravilloso. Y además tiene una historia de vida impresionante. Y voy a hacer el comentario de que mi querida doctora Cristina Eguiarte. María Cristina Eguiarte cumplió ayer 83 años. Y le pedí permiso para decirlo y ella me autorizó. Y yo la conozco ya desde hace varios años. Yo sé, coincido con ella en varios comités. Aporta, opina siempre atinadamente, siempre con una precisión de verdad admirable. Ese ánimo, ese entusiasmo, ese encontró el sentido a la vida y la está viviendo y la está disfrutando. Yo veo a una Kitty Eguiarte, veo que sus alumnos, muchos de ellos, adultos mayores, como le dicen Miss Kitty, y yo veo a Miss Kitty con todo cariño y respeto. Cómo pide su Uber, se sube al Uber, va, viene. Es realmente un ser humano, testimonio de una profesional de la odontología, que encontró un sentido precioso a su vida. Y encontró en la odontología, en sus diferentes etapas, la profesión para ser feliz. Voy a leer un poquito de su currículum. Ella se egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1961 con mención honorífica. Es cirujano macilofacial. Estuvo prácticamente trabajando desde 62, 30 años en el Hospital Juárez de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Profesor fundador de pregrado y posgrado de la carrera de cirujano dentista de la Universidad de la UNITEC. Ella es maestra de una cantidad de extraordinarios amigos y profesionales de la odontología. Profesor por más de 20 años en la escuela militar de odontología. Además fue militar con el grado, se retiró por edad con el grado de subteniente. Estuvo de 1980 al año 2000. Bueno, no sé si hay otra hoja de su currículum. Parece que sí. Ahí está. Profesor de la Asociación Dental Mexicana hasta la fecha. Colaboración en la elaboración del plan de estudios de la Residencia de Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Juárez de la Secretaría de Salud. Y en el de la carrera de cirujano dentista militar de la Universidad del Ejército de la Fuerza Aérea. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial en el año 76-77. Actualmente es miembro del Consejo de Certificación por parte de la Asociación Dental Mexicana. Luis Enebal, conferencista nacional e internacional. Ha tenido el premio Margarita Torné y Salazar, premio al mérito nacional. Vice-conferencista internacional y nacional. Ha ido a todos los congresos, ha habido, si por haber, tanto de México en el extranjero. Bueno, no sé si todavía hay más por allá, pero creo que vale la pena leer esa trayectoria. Y eso es lo que podemos decir como dentro del libro de Víctor Frank. Y reitero, el hombre en busca de sentido. Autor Víctor Frank y sus tres pilares. Entonces, el amor, la enfermedad o el sufrimiento, porque también lo maneja como un pilar del sentido a la vida. Y la vocación, el trabajo. En contraste, el sentido de tu vida, en tu trabajo, en tu familia, todo está ligado. ¿Cómo me voy a retirar o cuándo me voy a retirar si estoy disfrutando? Ahora, hay muchas variables alrededor de todo esto, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para retirarme si no voy a retirar? ¿Vale la pena? Y hay otra pregunta que les haría. Una vez que decidas a qué edad te quieres retirar, la otra pregunta es, ¿para qué te quieres retirar? Entonces, nos va a encantar que la doctora Kitty nos haga comentarios y intentaremos aquí si hay las preguntas. No sé si hay algo más en el premio cum laude por la Asociación Dental Mexicana. Le dieron el premio a mérito docente. Bueno, es una extraordinaria mujer. Es una extraordinaria profesional. Es un extraordinario ser humano. Y es un ejemplo de un profesional que le encontró sentido a su vida y la disfruta. El International College, la última asamblea que tuvimos presencial en 2019, la que dio el discurso, dio un discurso muy lindo, fue Kitty Eguiatre. Así que, Kitty, pues, de verdad, es un honor para Sid, para mí en lo personal, pues, un día después de tu cumpleaños, tenerte aquí. Y, como tú misma me dijiste, estoy iniciando una vuelta más al sol. Kitty Eguiatre me afecta mi cariño y mi reconocimiento y te escuchamos con alegría y con mucha atención. Muchas gracias, Rolando. Es para mí un verdadero honor el estar aquí en el programa que tú bien y extraordinariamente diriges. La verdad, ¿cómo me hago para que me vea yo el grande o el micrófono? ¿Que se oye bien? Se oye perfectamente, Kitty. Se oye perfectamente bien. Ok. Pero entonces, para ver las imágenes, ¿qué hago? Que se pase la primera imagen. Bueno, ahí está, ya. Ahí yo. Como te decía yo, para mí es un verdadero honor estar en este programa de tú, con lo que tú la diriges extraordinariamente. Y me encanta la idea que sea para los estudiantes y para los que están alrededor de salud en nuestro país. La verdad es que el tema que tú me sugeriste apenas hace dos días me pareció extraordinario. Y entonces me he puesto a pensar, a pensar, a pensar, a recabar datos. Y tengo un cúmulo de datos que quiero compartir. Ojalá me dé tiempo y no se me olviden. Porque como te dije yo hace rato, apenas inicié ya el primer día de mi vuelta al sol. ¿Cuál es la edad ideal para la jubilación de un odontólogo? Y quiero hacer una reflexión en este momento. Para todos aquellos que tengan alguna cosa más importante que hacer en este momento, les adelanto la conclusión. No hay edad. Entonces, ya pueden irse a hacer todo lo que ustedes tengan pendientes. Pero para los que se quedaron con nosotros, vamos a platicar algunos datos y hacer algunas reflexiones. Entonces, ¿cuál es la edad ideal para jubilación de un odontólogo? Es una decisión personal. Muy personal. Y depende de factores físicos, emocionales y ambientales. Les quiero compartir algunas imágenes de mis recuerdos, del cofre, del baúl de los recuerdos. En donde quiero hacer algunos comentarios que me surgen, que me brotan, sobre todo para los jóvenes que están iniciando. Fíjense que yo soy de la generación fundadora de la ciudad universitaria. A mí me tocó que cerraran las puertas de la escuela que estaba en Licenciado Verdad y Guatemala, que con corredores que vi yo, varios compañeros. No, no conocía yo a todos. Yo tenía dos, teníamos dos meses esa generación de estar ahí. La verdad, no sabíamos de qué se trataba. No palpábamos por qué la emoción, por qué esa alegría. No, no sabíamos ni menos la trascendencia de ese momento, de ese acto. Varios de los que yo había visto ahí entre mis compañeros, que no llegábamos más que como a ciento sesenta y tantos del grupo único de primer año, que andaban con sus shorts, con sus playeras, y que esos iban a formar parte junto con varios otros compañeros de distintos años, de un contingente que encendieron una antorcha desde la escuela y se fueron cambiando esa antorcha por todo el camino hasta Ciudad Universitaria. Todo era alegría. Nosotros, les digo, yo con dos, tres personas que apenas conocía, pues se contagia uno de la alegría, sobre todo era una alegría estudiantil, una alegría sana, y en camión de redilas iban unos mariachis, en otros un conjunto, y las compañeras de años superiores vestidas con muy bonitas, con vestidos folclóricos, sentadas en los cofres de los coches, con un movimiento lento, nosotros en camiones de pasajeros, y por todo, me acuerdo, cuando veo ahora o he venido a la Universidad de la Ciudad de México, digo, pero si yo me acuerdo que hace 60 años estaba sin tanto edificio, y cuando llegamos a CEU, pues era una escuela preciosa, recién acabada, pero era un cascarón, y ahí voy con ustedes a esta reflexión, era un cascarón, pero era necesario ya el cambio, ya teníamos que renovar, en esta escuela de licenciado de verdad de Guatemala, las clínicas eran insuficientes, las unidades ya muy antiguas, entonces cuando llegamos allá a Ciudad Universitaria, lógico, no había unidades, no había girófanos, no había ni refrigeradores para cadáveres, y, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque, jóvenes, cuidado, cuidado, alerta, no se dejen influenciar por porros, por maestros políticos, que tienen unas negras intenciones, y que lo pescan a uno, en esa edad vulnerable, en que, como borregos, hace uno lo que ellos quieren, aunque vaya en contra de uno, pero va con los intereses de ellos, unos maestros nos dijeron, no sean tontos, ¿a qué se vienen para acá? No hay unidades, no van a terminar su programa, no van a terminar sus trabajos, les van a correr de la universidad, y unos llegaron, ¿saben por qué? ¿Qué era su intención? Que no nos fuéramos tan lejos, porque la mayoría de los maestros, en ese entonces, tenían su consultorio, en el centro de la ciudad, y para ellos era muy cómodo, salir de su consultorio, y a dar una clase, y regresar a su consultorio, y si tenían otra cátedra, bueno, ir al rato otra vez, a tomar esa cátedra, entonces, nosotros, como borregos, no, no queremos, vámonos, vámonos, de regreso, vámonos, de regreso, me acuerdo, y hasta con vergüenza, que en una ocasión, nos llevaron, hasta la rectoría, y en las mesas, de una sala de juntas, de la rectoría, mis compañeros, bailando encima de las mesas, el rector no nos atendió, por supuesto, mandó un representante, en que nos habló muy bonito, y dijo que tuviéramos paciencia, que nos iban a instalar todo, y que esa escuela iba a funcionar, perfectamente, en poco tiempo, y que no nos preocupáramos, que el año no lo íbamos a perder, y así fue, efectivamente, yo recuerdo que en muy poco tiempo, teníamos unidades nuevas, preciosas, todo funcionando, y por qué les pongo, la imagen de la derecha, fíjense, en qué condiciones, trabajábamos, no usábamos, ni guantes, ni cubrebocas, ni protección, en una ni menos, a la distancia, así trabajamos, y en las unidades, eran una tras otra, seguiditas, yo recuerdo, que un comentario, de algún paciente, cuando lo tenía uno que llamar, para que revisara uno, las etapas, de los trabajos, que iba uno relacionando, me dice, doctora, no llame a ese doctor, le huelen muy feo, las manos, a cigarro, y tiene muy mal aliento, entonces, fíjense, todo lo que tenía uno, que soportar, luego, me recuerdo, mucho, cuando, en una compañera, ya estando en el hospital, también, que no usábamos, ni guantes, ni cubrebocas, ni lentes, no había, que no era, este, obligatorio, nada de estos aditamentos, cuando se dio cuenta, al, al desbridar un obseso, y que le, el pus, ya le iba por la, el codo, dio un grito de terror, que a todos nos asustó, y dejó, de ir al hospital, y desertó, de hacer, la, el servicio social, ahí en el hospital, o sea, vean en qué condiciones, trabajamos, a mí me tocó, la época del SIDA, y en el, cuando en la época del SIDA, fue cuando ya, teníamos que ponernos guantes, lentes, cubrebocas, tener, este, un material, que en que, fue cuando, fueron mucho más estrictos, en las, en las especificaciones, de esterilización, de instrumental, en que había que, tener, el, el material, de desecho, perfectamente controlado, y todas, esas épocas, fueron de crisis, pasamos crisis, y todas, las épocas, han, así, han, tenido sus, etapas de crisis, pero las crisis, nos dan pauta, para, para, actuar, y, de tener nuevas ideas, nuevos trabajos, nuevos procedimientos, y, de seguir adelante, entonces, todas estas cosas, se las comento, para, sobre todo, para los jóvenes, y, y voy a, aquí, hacer una, una, una pequeña, una pequeña reflexión, voy a romper, un, este, un pacto, o una, una promesa, que hice con, con mi nieto, hace algunos meses, de que, yo, no iba, a presentar ya, porque, ay, Kitty, tú siempre que hablas, terminas con un consejo, o con una parábola, y, entre, me dije, qué razón tienes, y, a mí, cuando me dieron, el nombramiento, este, proteger, proteger, y, este, salvar a la humanidad, no, no tengo ese nombramiento, así, es que, ya no voy a dar, ni consejos, ni, hacer reflexiones, y, quiero decirles, una cosa, todos los que yo les, les diga de, algunos tips, no, van a evitar, que ustedes se tropiecen, porque todos, nos podemos, tenemos que ir tropezando, para ir aprendiendo, pero, lo único que puedo, tratar, es de, aceitar, esas piedritas, esos estorbos, que ustedes se encuentren, en el camino, para, que, vivan, y, sean, encuentren, esa, ese, término, de, que es equilibrio, ese equilibrio, que es tan difícil, de encontrar, en donde tengan, paz, felicidad, y, estén, estén, realizados, y, qué quieren hacer, en un futuro, sentarse en el parque, a ver los pajaritos, y, a veces, hasta dice, dice, cogiditos de la mano, pues, si ese es su objetivo, adelante, y, trabajar por él, eso sí, hay que trabajar, por nuestros ideales, trabajar, y luchar, constantemente, por nuestros objetivos, no, dejarse caer, quieren hacer, hacer, este, observar, en un parque, los pajaritos, trabajen para ello, o, quieren seguir alegres, y, cantando, sobre todo, en nuestra profesión, que se presta, en nuestro perfil, somos, este, de los que, somos más, pachangueros, más fiesteros, y, ojo, más, con más, el alcoholismo, es altísimo, ahí sí, cuidado, cuidado, porque es de las profesiones, con más altos índices, de alcoholismo, ahora bien, hay que trabajar, y luchar, por nuestros objetivos, porque nuestra profesión, es una profesión, fabulosa, y, está llena de satisfacciones, si uno sabe, buscarlas, y, adaptarlas, y adoptarlas, en nuestra profesión, es una de las profesiones, que es, es este, que, nos produce, mucho, estrés, y hay que aprender, a manejar, el estrés, el estrés, no los provoca, ¿por qué? Porque, trabajamos, en un lugar cerrado, frecuentemente, no, bien adaptado, con exceso de ruidos, en condiciones inadecuadas, ahora, con, con el, las nuevas normas, que hay que, que, este, aplicar, para, protegerse, del, del, el COVID, hay mucho más estrés, pero, fíjense que el estrés, como ya, lo dijo en alguna ocasión, Seile, es la sal, y pimienta, de la vida, tenemos, que tener estrés, y lo que tenemos, que, estar muy pendientes, es, cómo, manejar ese estrés, y hay dos cosas, o, te adaptas, o te adaptas, el, el, el estrés, que es la sal, y pimienta, de la vida, te hace, o huir, o, afrontar la situación, y adaptarse, y en esta vida, hay que adaptarnos, a todas las situaciones, en alguna ocasión, yo leía, un cuentecito, que decía, si te ponen, hay que parecerse, al agua, y si te ponen, un jarrito, adáptate al jarrito, si te ponen, en una copa muy fina, adáptate a la copa muy fina, si te ponen, en una taza, adáptate a la taza, pero, si no, si, mientras más tarde, uno, en adaptarse, más, más va, uno a tardar, en encontrar, ese equilibrio, y encontrar, esa felicidad, y esa armonía, que debe uno tener, en todas las etapas, de la vida. ¿Qué hay que hacer, cuando, egresa uno, de la, de la, de la, de la escuela, a mí me tocó, que todavía fuera escuela, estando ya, en los, en los primeros años, fue cuando se transformó, en facultad, pero, fíjense que, otra de las cosas, que les quiero recomendar, a la juventud, infórmense, infórmense, ustedes tienen ahora, el, todos los medios, actuales, de este, de internet, de, que son sensacionales, este, con, picar una tecla, ya sale la, toda la, la información, que necesitan, antes, tenía uno que ir a la biblioteca, o buscar a las personas, afines, o buscar en los libros, era mucho más difícil, informarse, infórmense, qué es lo que, si, ya que tengan bien definido, su objetivo, su motivo, para estudiar, esta carrera, infórmense, lo que se necesita, infórmense, las, las características, de personalidad, que debe uno tener, infórmense, sobre las especialidades, y el futuro de ellas, miren, yo pasé, unas vergüenzas, porque yo, cuando me fui a inscribir, a la preparatoria, que este, que yo ya muy, muy, muy grande, no papá, yo, yo, yo solita, me voy a inscribir, a la preparatoria, y cuando llegué, y me dicen, a qué bachillerato, qué, pues cuántos hay, en ese entonces, había, varios bachilleratos, biológicas, químicas, de humanidades, y me pueden decir, qué, qué carreras, se, se siguen, en cada bachillerato, voy, ahí, estorbando yo, en la cola, y entreteniendo, lo único que, que me dijo, este, porque era una, una religiosa, yo estuve, en escuelas de religiosas, toda, toda mi vida, hasta la preparatoria, me dice, pues mira, en el de biológicas, puedes estudiar, medicina, odontología, o veterinaria, y como a mí siempre, me apasiona la, la biología, pues en esa, bueno, cuando llegué a la universidad, yo no sabía, nada, de qué materias, iba yo a llevar, que nunca, no tenía yo contacto, con ningún, este, dentista, ni amigo, ni de la familia, ni conocido, nada, con decirles, es que cuando el maestro, de materiales dentales, nos dijo, en la taza de ULE, yo me la imaginé, hasta con la cita, nunca había visto una, y entonces, hay que estar, informarse, y no pasar esas vergüenzas, porque tiene uno que, que conocer, qué es lo que quiere, pero conocerlo perfectamente, investigar, ustedes tienen, este, este método de, de, el internet, que es sensacional, fíjense, que yo ahora, me da risa, que tengo mi esclava, Alexa, ponme la pantalla, dije, ah, caray, cuando me, cuando vino, este, un chico que me dijo, ay, oiga, este, doctora, hay un aparatito, que usted le da las instrucciones, no, que va un aparatito, se lo traigo, entonces, ahora tengo a mi esclava, pero ahora, ahora hay otro problema, hay, ahora, si se va la luz, se siente uno, derrotado, porque está uno, ahora, ya, con, el problema, de que, se depende uno, de la, del internet, de la, de la computadora, de, de todos estos medios, pero, de todas maneras, son fantásticos, y hay que siempre prever, y tener un plan B, miren, a mí me gustó, el, el, la cosa de, de cirugía, porque, enorme, este, de, bendición, de que, el, el maestro, Javier Sánchez Torres, era el jefe, en, en, entonces, se llamaba, departamento dental, del hospital Juárez, entonces, por, por una amiga, me, me dijo, fíjate que, que este, un, un jefe de, de mi hermano, dice que ahí podemos ir a hacer el servicio social, pues vamos, no, me, desde que llegué ahí, me apasioné, y, mis, mi, con los compañeros que yo fui, tres, tres compañeros, ellos, no les gustó ese ambiente de la cirugía, pero a mí me apasionó, el, mi maestro Sánchez Torres, este, me acogió, me traía de su ayudante, me decía que yo era su mano derecha, y estuve con él trabajando 30 años, yo pensé, que ahí iba yo a terminar, pero, ¿qué creen? Que no contaba, entonces, les digo que tiene uno que tener, que buscar, todo lo que puede pasar, y un terremoto derribó el hospital, y entonces, ya no hubo hospital, todo, todo se cambió, hasta que hicieron un, un nuevo hospital, y, este, pero ya para entonces, ya me, ya el maestro, este, ya había, había fallecido, y yo, este, yo ya me faltaba muy poquito, y ya, ya estaba yo, este, ahí sí, ya estaba yo cansada, porque además, tiene uno que prepararse, para afrontar, muchas envidias, y muchos, eh, compañeros, que, que lo tratan a uno, de bloquear, de, 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 de atorar, de que no avance uno, eso siempre va a haber, pero tiene uno, uno que aprender, a manejar esas situaciones, tiene uno, que, ir quitando esas piedritas, esas piedrotas, porque, este, no, no, va a, ellos, no, hay que dejarlos que logren, su objetivo, de bloquearle a uno, uno, firme, y adelante, adelante, aunque tenga uno que pasar, situaciones, muy, muy, penosas, y muy tristes, y, este, y, y que, en donde verdaderamente sufre uno, yo, con, en, en el hospital, una de las enfermeras, me decía, ay, doctora, usted que gana con venirse, más temprano, salirse más tarde, este, luego no toma vacaciones, usted cree, que, que le van a agradecer, no, doctora, cuando le, usted les estorbe, le van a dar una patada, ya le digo después, dónde, y, o cree que le van a levantar un monumento ahí, y, y me señalaba un jardincito, en ese entonces, el hospital Juárez estaba en el centro de la ciudad, ahora, es un hospital, de este chiquito, ya, con lo, lo, lo reconstruyeron, con nada más, en una, las partes que, que, se quedaron en pie, y sí, pero existe ese jardincito, y yo, cuando llegaba yo a pasar, volteaba y dije, pues, ahí debería estar mi monumento, qué pasó, ya, ya se lo, lo quitaron, o sea, este, nada, no, o sea, tiene uno, no tiene uno que esperar monumentos, tiene, los monumentos deben ser interiores, tus satisfacciones, tus, este, el, objetivos que has ido logrando, a mí me gustó mucho la enseñanza, y la enseñanza es mi pasión, a la fecha, me encanta vivir con los jóvenes, convivir, me contagian su alegría, y estuve en, en tres universidades, en la, en la UNITEC, en la Militario de Odontología, y en la UNAM, en, en la FES, y está acá la que es ahora, palpé la, la, de tres tipos diferentes de estudiantes, en los tres tuve grandes, grandes satisfacciones, y entonces, este, y les digo, pero debe uno, calcular, cuando, este, uno ya va, tiene uno que, que irse, poniendo a un, hacia un lado, por ejemplo, en el militar, yo estaba feliz, porque además, si te gusta la responsabilidad, la puntualidad, la, el orden, o sea, ahí es el paraíso, y de repente, me llega, un documento, está usted dada de baja, y ahora, ¿qué hice? Si yo quiero seguir aquí, y bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Por edad, ah, les digo, ya había, me había asustado, creí que era por estatura, entonces, este, yo, ahí, no me había, querido retirar, pero me retiraron, y en los otros lugares, por ejemplo, en la UNITEC, tampoco yo quería retirarme, y si, y de repente, quitan, mi materia, del plan de estudios, ay, bueno, pues adiós, después, les digo, como siempre, me, me ha gustado, el, el aportar ideas, el que, el que se, se hagan, este, planes de estudio, coordinación, la, la, el doctor Paco Curiel, la doctora, Laurita, Laura Díaz, y Marta Carolina, es, y el, me invitaron, a, para formar parte, del grupo, de certificación, de la carrera de odontología, en el Ceneval, si ustedes ven en la transparencia, que está, en la parte inferior, del lado derecho, ahí estará nuestro gran amigo, el doctor Rolando Penich, yo ahí lo conocí, en este grupo, de, de trabajo, que es el Ceneval, en donde, vieran, que, que agradable es convivir, con gentes pensantes, y pensantes positivos, es verdaderamente satisfacción, de ver, cómo trabajan, dan parte, de su, de, de su vida profesional, a mejorar, los, los planes de estudio, a mejorar, cómo, este, sea la mejor certificación, de, de los alumnos, que entre paréntesis, quiero decirles también, a los, a los chicos, que están estudiando, y que, de, quieren, dar, este, hacer una especialidad, escojan muy bien, qué quieren estudiar, qué especialidad, quieren realizar, y busquen, pero las que estén, con un reconocimiento, oficial, universitario, un reconocimiento, que les sirva, para su certificación, desafortunadamente, tenemos, muchísimos, cursos, y escuelas, como dicen, patito, y entonces, esos, no les van a servir, mucho, para su certificación, y menos, para aprendizaje, y los van a hacer, perder, tiempo, y dinero, tengan mucho cuidado, en seleccionar, todos, esos cursos, y además, tienen que especializarse, y buscar, una actualización, si son endodoncistas, no nada más, de endodoncia, si, si, si les gusta, la ortodoncia, no nada más, cursos, o seminarios, o actualizaciones, en ortodoncia, o en endodoncia, en todas, las, las especialidades, de la odontología, ¿saben por qué? Porque, hay que estar actualizados, hay que saber, todo lo que está pasando, en nuestra carrera, de odontología, para mí, fue muy penoso, que me encerré, en el, en lo que es, medicina, y patología, y cirugía bucal, por años, y años, y en una ocasión, que voy a un seminario, y se burló tanto, una amiga, de provincia, cuando me dijo, oye, y tú tienes la espátula, de Lucas K. Tomás, ¿qué? ¿qué es eso? Uy, se burló de mí, porque yo no sabía, que era esa, esa espátula, y luego, entro a una conferencia, y dice, las resinas, de quinta generación, ¿qué? Pues, ¿cuántas van ya? Madre, inclusive, no, no sé actual, ni cuántas ya van, y, pero ahora, en una de las, en las últimas, ocasiones, que he ido, a pláticas, de la, CAF CAM, ay, es otro mundo, que ni entiende uno, y fíjense, que como la odontología, es tan noble, tan noble, que tengo compañeros, de generación, quien se encerraron, en su consultorio, siguieron trabajando, como nos enseñaron, hace 60 años, y, en uno, de repente, me dice uno, oye, que ya no se usan, los silicatos, que, que, sigues poniendo silicatos, pues, sí, eso nos enseñaron, pero ya me cuesta, mucho trabajo, encontrarlos, pues, ya no hay, o sea, además de que ya, ni se usan, y los que tenía, yo creo que eran, del año de la canica, ¿no? Entonces, si hay, hay que actualizarse, estar al día. Oye, aquí, nos hacen algunas preguntas, por aquí, fíjate que, preguntan, ¿cuántos años tienes? 83, con un día. Ahí está, ahí está, ya ves, aquí, aquí lo preguntó la, a ver, lo preguntó la, doctora Silvia Vega, también la, doctora Leticia Medina, dice que, ¿en qué año sucedió, ese evento de la UNAM, que estabas comentando? En el año, cincuenta y siete. Ah, fíjate, mil, los años cincuenta y siete, ahí, ahí también te manda, saludos, Fabiola Molina, dice que, que te diste clase, que te da un gusto, que le da mucho gusto verte, y escucharte. Ay, gracias. Vamos ahorita con, vamos en buen tiempo, yo creo que. Espérame tantito, todavía tengo una.